¡Alefante! A se escribe a Dios, la alegría del amigo y un montón de cosas más. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la E. ¿Qué seré, qué seré, qué seré? ¡Eyuntamiento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la E de la emoción estudiamos la expresión y entonando esta canción encontramos la verdad. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la I. ¿Qué seré, qué seré, qué seré? ¡Invidia! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar cual insólita inquietud una infancia sin maldad. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la O. ¿Qué seré, qué seré, qué seré? ¡Oscuela! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Olvidaba de observar que es odiable, odiar, odiar. Y el horror, aunque es con H, es un horror hasta el final. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la U. ¿Qué seré, qué seré, qué seré? ¡Ombligo! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la unión que hizo la U, un planeta unificó y un universo se ya unió. Con la U de la unidad. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza. Con la F. ¿Qué seré, qué 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 seré. ¿Qué música es esa, Matilde? ¿Quién ha puesto la radio? No es la radio, Pelayo. Están cantando la clase de la señorita Paulina. ¿Cantando en clase? ¡Qué escándalo! El colegio convertido en un cabarete. ¡Oh! ¿Qué eres? ¡Claro, paro! Si llego al final... ¡Chao, cha, cha!